Noticiero MSC 8 de la noche, objetividad sin opinión. Lunes a viernes, 8 de la noche, por las redes digitales de Palmira TV Colombia. Noticiero MSC, Red Informativa Nacional de Colombia para el Mundo. Produce Marketing, Estrategia y Consultores SAS. Hola, hola, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su noticiero MSC 8 de la noche, por Palmira TV Colombia, en la emisión de hoy lunes 29 de mayo del 2023. Somos Objetividad Sin Opinión, producción de MSC IAP, aliado al Ministerio TIC. Y en la emisión número 78, arrancamos como siempre con los titulares. Y arrancamos porque la isla de Providencia se concentra en una operación que reúne hombres de bomberos y de la Fuerza Aérea para tratar de controlar un fuerte incendio. También veremos cómo una jueza dejó en firme la condena de 29 años de prisión contra el coronel de la policía, Benjamín Núñez. También revisaremos qué ocurre con estas cuatro semanas que contemplan desaparecidos los cuatro menores de edad en la zona del Guaviare. También tendremos noticias sobre el presidente Petro, ya que reveló los temas que abordará en la cumbre del Presidentes de América del Sur. Y también el presidente Gustavo Petro se refirió a las decisiones que han afectado a congresistas del Pacto Histórico y denuncia lo que él llama un golpe blando en su contra. También a nivel de nuestro municipio, se encuentra bajo observación médica, permanecen los tres ciclistas atropellados en la mañana del pasado domingo en la vía Cali-Palmira. También a nivel internacional, estaremos revisando las noticias de Ucrania, ya que intercepta 11 misiles rusos dirigidos a Sekev este lunes. Las elecciones de Turquía, clasificados, indicadores económicos, deportes, ciencia y tecnología, entretenimiento, invitada especial en la noche de hoy y mucho más en su noticiero MSC 8 de la noche. Recuerda dar like, compartir y comentar. Somos Objetividad Sin Opinión, noticiero MSC, el primer noticiero interactivo del Valle del Cauca, para que desde ya participe con nosotros y opine sobre las noticias y también para que haga preguntas con nuestra invitadísima especial en la noche de hoy. Y arrancamos, como siempre, con las noticias nacionales. Y arrancamos con la isla de Providencia, porque se concentra una operación que reúne hombres de bomberos y de la Fuerza Aérea para tratar de controlar un incendio que ya ha consumido 12 hectáreas de bosque nativo y que contempla 8 días de incendio. Informe desde RTBC Noticias. Veamos. Turales más graves en la historia de Providencia, fue catalogado el incendio que inició, al parecer por malas prácticas, hace aproximadamente una semana. Un agricultor, adecuando su terreno para posteriores siembra, inicia quemando material vegetal, el cual se sale de control. La conflagración se extendió hasta la Reserva Natural, conocida como The Peak, y ha consumido alrededor de dos hectáreas de bosque nativo. No lo han podido controlar por la complejidad del terreno. Logramos realizar de esta manera 13 descargas, continuas sobre los tres focos de incendios, logrando apaciguar las llamas que presentaban grandes alturas en ese momento que empezamos la maniobra. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, los encargados de atender la emergencia lograron liquidar las llamas en un 75%. Con el apoyo de las fuerzas militares, organismos de socorro continúan trabajando para extinguirlas por completo. Y mucha atención. Una jueza dejó en firme la condena de 29 años de prisión contra el colorel de la policía, Benjamín Núñez. El oficial aceptó su responsabilidad en el homicidio de tres jóvenes al accionar su arma de dotación en Chocó, Sucre. Informe de RTBC Noticias. El ente acusador pudo demostrar que el oficial les disparó a las víctimas dentro de una patrulla de la policía e intentó ocultar la evidencia para desviar las investigaciones. Esta investigación permitió establecer que el hombre había activado su arma de dotación contra las víctimas en por lo menos siete ocasiones, cuando los jóvenes eran trasladados a Cincelejo en una camioneta. También le comprobaron a Núñez que el día de los hechos las víctimas fueron detenidas en vía pública, golpeadas y obligadas a subir al vehículo oficial. A través de amenazas, al parecer solicitó a otros policías que habrían presenciado el hecho que consignaran información falsa para hacer pasar a las víctimas como integrantes de un grupo delincuencial. El coronel Núñez también deberá pagar una multa de 100 millones de pesos. Por otro lado, cuatro semanas contemplan desaparecidos los cuatro menores de edad luego del accidente de la aeronave tipo Cessna en el Caquetá. Se espera que pueda dar con el paradero de los menores de edad pronto y la esperanza sigue viva. El descanso continúa la operación Esperanza en búsqueda de los cuatro menores de edad desaparecidos hace cuatro semanas en la selva espesa entre Caquetá y Guaviare. Con reflectores, sonido y perifoneo terrestre ubicados en puntos estratégicos, pretenden que los niños puedan orientarse hacia las tropas o realizar algún tipo de señal que permita ubicarlos. Los niños ubiquen esta luz, la cual tiene un alcance de aproximadamente unos 500 metros. Igualmente se insertó un equipo de perifoneo táctico terrestre que cuenta nuestras fuerzas militares, el cual ha sido empleado en siniestros y nos da un alcance auditivo de aproximadamente 3 a 4 kilómetros. Estos orientadores visuales y auditivos llegaron a los sitios a bordo de helicópteros del Ejército Nacional y son puestos en funcionamiento con la ayuda de plantas eléctricas. Será una herramienta fundamental en el desarrollo de la operación Esperanza. Escucha el mensaje de la abuela, esta vez no desde el perifoneo aéreo, sino esta vez desde tierra, en horas de la noche, donde podemos difundir este sonido por la parte terrestre. En la zona de búsqueda continúan los más de 110 comandos de las fuerzas especiales y los cerca de 80 indígenas tras la pista de los cuatro menores en esta espesa selva. Y mucha atención porque el presidente Petro reveló los temas que abordará en la cumbre de presidentes de América del Sur. Crisis política en Perú será la clave y el jefe de Estado viaja en ese momento al vecino país de Brasil para sostener un encuentro de alto nivel con Luis Ignacio Lula da Silva y el encuentro se realizará en Brasilia, donde se reunirán 10 mandatarios, incluido Nicolás Maduro de Venezuela. Cada paso de este hombre es reflejo en tiempo real del rasgo propio de la geopolítica, su dinamismo. Porque este venezolano, y con creces, ha logrado remecerla como nadie. Nicolás Maduro consiguió, y en cuestión de tres años, que muchos de sus pares reconozcan, desconozcan y luego vuelvan a reconocer lo que es, presidente de Venezuela. Y con su llegada a Brasilia, rompió el aislacionismo que le impuso la interpretación de su entorno continental a la crisis que durante años padece su país. Maduro se roba todas las miradas globales porque sobre él, nada menos que el Departamento de Estado de la más poderosa nación del mundo, Estados Unidos, pesa y está activa esta orden emitida desde 2020. El alcance y la magnitud del presunto tráfico de drogas fue posible solo porque Maduro y otros corrompieron las instituciones de Venezuela y proporcionaron apoyo político y militar. Vigente están los 15 millones de dólares de recompensa por su captura emitida en Washington, acusándolo de ser cúspide de este andamio de narcoterrorismo que la justicia estadounidense denomina cartel de los soles. Pues a pesar de todo eso, él, Maduro, pisa a Brasilia para unirse al cónclave que Sudamérica no veía desde 2014. Un encuentro con la promesa de hacer eso, una región realmente región, ajena de diferencias y más cercana a una idea de sólido equipo económico. Y mucha tensión porque el presidente Gustavo Petro se refirió a las decisiones que han afectado a congresistas del Pacto Histórico y denuncia lo que él llama un golpe blando en su contra. El presidente también se pronunció respecto a la necesidad de cambiar el modelo de salud y pone como ejemplo lo que sucede en algunas regiones donde no es suficiente estar afiliado al sistema, sino que hay hospitales que presten el servicio de salud. En casi 700 de los 1.123 municipios de Colombia no hay centros de salud ni hospitales. Eso es lo que queremos cambiar. Informe de RTVC Noticias. En lo que ha señalado, como usted lo indica, de un golpe blando. Específicamente, el mandatario escribió lo siguiente en su cuenta, abro comillas. ¿Se han dado cuenta que le están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico, suspendiéndolos con órdenes administrativas? Es decir, están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es el golpe blando. Es lo que señala el presidente Gustavo Petro sobre lo que está ocurriendo con los congresistas del Pacto Histórico y las decisiones administrativas de las últimas horas. Antes de esto, el presidente Gustavo Petro también se refirió a través de su cuenta de Twitter a la reforma a la salud, la cual defendió, poniendo como ejemplo la situación que ocurre en La Guajira, donde afirma el mandatario que muchas familias de La Guajira tienen acceso a EPS, pero que sus niños siguen muriendo. Además, el mandatario también alertó sobre la falta de hospitales en el país. El presidente Gustavo Petro puso como ejemplo la situación de La Guajira como una de las necesidades prioritarias para que la reforma a la salud sea aprobada en el Congreso. En La Guajira, la inmensa mayoría de la población está afiliada a EPS y han muerto miles de niños por falta de agua. Yo quiero cambiar ese sistema de salud ineficaz. Quiero llevar médicos a la ranchería Guayú. Eso se llama salud preventiva y atención primaria. En diálogo con RTBC Noticias, el ministro de Salud dijo que tener un carnet no es tener servicio y que gran parte del país está sin cobertura. Que a veces se cree que tener un carnet o estar afiliado a una EPS, que con eso usted tiene derecho a la salud. No, hay muchas personas que, la gran mayoría de los colombianos, un número muy importante, más del 93, 94% están afiliados, pero no todos tienen el derecho a la salud. El presidente ratificó la falta de hospitales en el país. No hay hospitales en 700 municipios de Colombia. Para eso es la reforma de la salud. El gobierno insistió en que busca acabar con un modelo de negocio y priorizar un derecho. La salud es un derecho fundamental, no un negocio. Queremos romperle la columna vertebral al negocio. Los derechos no se negocian. Los derechos se dan. El mandatario insistió en que la reforma a la salud busca llevar médicos y asistencia a todos los rincones del país. Y llegamos a nuestro municipio de Palmira. Bajo observación médica, permanecen los tres ciclistas atropellados en la mañana del pasado domingo en la vía Cali-Palmira, donde un hombre en estado de embriaguez envistió un vehículo que los escoltaba y escoltaba también a sus ciclistas. Informe RTBC Noticias. Servicios públicos que le informó a toda la comunidad de todas las asociaciones de servicios públicos que nos acompañaron sobre los trámites que la Superintendencia de Servicios Públicos ha implementado para trabajar en pos de la comunidad rural en el manejo de sus servicios públicos. Estos eventos son importantes ya que se requiere que la zona rural, en especial la de Palmira, esté continuamente renovando sus conocimientos para mejorar cada día, en este caso la prestación de los servicios de los acueductos comunitarios que hay en este momento en la ciudad de Palmira. Nos permite conocer temas sobre los servicios públicos, cómo se encuentran los corregimientos rurales en cuanto a infraestructura en alcantarillados, en acueductos rurales, nos permite expresar todas las cosas que tenemos falencia y fortalecernos en esa parte. Estuvimos muchas oportunidades aquí, se presentaron empresas que vinieron a mostrarnos cómo es la prestación de los servicios públicos desde las nuevas tecnologías. Estuvimos muy bien acompañados el día de hoy en nuestro segundo encuentro de servicios públicos domiciliarios para el sector rural de Palmira. Bueno, ahí estuvimos viendo el informe donde la alcaldía realizó el segundo encuentro municipal de servicios públicos domiciliarios rurales. En el centro de convenciones de nuestro municipio se llevó a cabo el segundo escenario para el fortalecimiento de los prestadores de servicios públicos domiciliarios en materia de acueducto, alcantarillado, basuras, electrificación y comunicaciones TIC. Ese fue el informe que recibimos y ahora sí vamos a ver qué ocurrió y cuál es el estado de los ciclistas de nuestro municipio. Veamos. Mire, esta persona quedó en libertad. Lo único que hizo la policía de carreteras fue inmovilizar su vehículo. Sin embargo, las víctimas de este caso han insistido en que van a entablar una denuncia ante las autoridades, pues pretenden seguir con todo el proceso judicial que acarrea un hecho como este. Pues son varias las lesiones que les propinó o que quedaron en este accidente en la vía Cali-Palmira. Se salvaron de milagro. Así describen los testigos el accidente en el que tres ciclistas resultaron lesionados en la recta Cali-Palmira. Pese a que su estado de salud no reviste gravedad, tienen varias lesiones. Uno de nuestros amigos tiene una lesión en su rodilla. Los tres presentan fracturas, pero no revisten gravedad. El hecho se presentó cuando un hombre que conducía en aparente estado de alicoramiento chocó contra el vehículo que escoltaba a los deportistas y este lo desarrolló accidentalmente y destruyó por completo las bicicletas en las que se movilizaba. Hemos venido realizando un seguimiento en la actividad donde hemos podido establecer que el vehículo número uno que choca al vehículo que venía escoltando se encontraba el conductor, se encontraba bajo los efectos del alcohol. El conductor responsable de este hecho continúa bajo investigación y su vehículo fue inmovilizado por la policía de carreteras. Mire, esta persona quedó en libertad. Gracias por continuar con nosotros. Recuerda dar like, compartir y comentar. Somos Objetividad Sin Opinión, Noticiero MSC, el primer noticiero interactivo del Valle del Cauca. Escríbenos y participa con nosotros. Recuerda también participar en todas las noticias, dar su opinión sobre lo que ocurre a través de nuestro noticiero MSC 8 de la noche desde Palmira TV Colombia. Y a esta hora de la noche vamos a darle también la bienvenida que ya se encuentra por aquí con nosotros. Nuestra invitada especial en la noche de hoy, la profe Judith Mosquera quien es la coordinadora de la institución educativa La Milagrosa de nuestro municipio de Palmira donde hoy vamos a hablar de temas interesantes. No solamente la gran profesión que viene realizando nuestro municipio sino también de ese gran trabajo social y ese querer por nuestros palmiranos, por nuestros jóvenes, por nuestros niños. Yo le voy a dar la bienvenida, profe Judith Mosquera. Un placer tenerla por aquí en el canal Palmira TV Colombia y especialmente en su noticiero y a esta hora de la noche. Gracias por acompañarnos. Dios le bendiga. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Gracias a Dios. Gracias por la invitación muy especial y con muchas ganas de dar lo mejor, dejar un legado bien hermoso porque amo a Palmira y especialmente la educación para mí es la mejor profesión. Amén. Claro que sí. Es lo que nos ayuda también a fortalecer este tipo de municipios que hoy tenemos. Creo que muchos jóvenes, ya llevo usted también muchos años en la educación. 35 años. Y vamos a arrancar por allí, profe. 35 años disfrutando de mis muchachos. Amén. 35 años. Qué bonito escuchar eso. Cuéntenos un poco sobre la experiencia porque posiblemente hay muchas personas a nivel de Palmira, a nivel del Valle del Cauca, de Colombia especialmente, pero a nivel internacional no me la conocen. ¿Quién es Judith Mosquera? Mi nombre es Judith Marilén Mosquera, soy chocuana, aunque ya Palmira me adoptó como hija por mi trabajo que hago en la producción musical, en la producción literaria. Hice un trabajo por, cuando inicié con la inclusión, Palmira me hizo un reconocimiento como personaje ilustre de Palmira. Llevo 35 años en esta hermosa labor y lo importante es que uno pueda disfrutar. Cada generación viene con un poquito más de exigencia, pero cuando uno ama su labor, pues tiene que disfrutarlos. Entonces, ahorita estamos trabajando, me conoce más que toda la gente aquí en Palmira es por Juanito. Juanito, el niño diferente, el niño diferente porque tenía a Dios en su corazón. Y como yo quiero ver los niños, Juanito llegaba contento, entonces, pero usted le ve la imagen de Juanito alegre, Juanito llegaba con sus tareas, Juanito compartía su humilde lonchera porque él vivía por ahí en una granja y compartía con sus amiguitos su humilde lonchera. Cuando iba de camino a la casa y vivía algún compañerito que no iba, le prestaba los cuadernos. Juanito, uno va, una bendición. Y entonces ya Juanito no está en español, sino que está en español y en inglés. Está en braille, que ahí fue que me hicieron el reconocimiento y la adopción como hija de Palmira. Ahorita, el año pasado, hicimos el lanzamiento en español, en inglés, en francés y en portugués. El secretario de Cultura anterior, Alexander Camacho, hicimos el lanzamiento en la escuela, en el colegio y disfrutamos todos. Padres de familia, estudiantes, profesores, estuvimos allí en el lanzamiento. Pero tenía una obra atrás que se llama El perdón trae sanidad, que es la invitación especial a todos los que me escuchan y me están viendo. Este próximo miércoles a las 10 de la mañana, en el centro de convenciones, vamos a tener el honor del lanzamiento del Perdón trae sanidad. ¿Y por qué el Perdón trae sanidad? Porque vemos que el Perdón trae sanidad, porque veo que hay muchas personas resentidas, es que yo no me dejo, es que mi familia, es que lo que me hizo. ¿Y qué pasa? Eso activa, es un cáncer. Y usted se muere ofendido, se muere resentido, no disfruta la vida. Y le digo una cosa, que al cielo no va. Gente resentida al cielo no va. Y se muere, no llega al cielo, y se muere, y el que se quedó, que de pronto cometió la ofensa, le pide perdón a Dios. Usted sabe que dio un corazón contrito y humillado, él no lo desprecia. Lo perdona y ese se puede ir al cielo, al cielo sí llega y el otro al cielo no va. Entonces, ¿qué tenemos que perdonar? Para que no tengamos esas raíces de amargura, que si llovió malo, que si hizo calor malo, que porque tiene, porque no tiene, aprendemos a disfrutar y a vivir esta vida que es hermosa y es única. Hay que disfrutarla. Pues, profe, yo le agradezco, porque creo que nos deja un mensaje muy contundente. La escritora de la película, El Perdón trae sanidad. Un sueño, que usted lo acaba de mencionar, que parte, creo que de todas las vivencias, no solamente personales, sino también profesionales. Sí. ¿Qué le apasionó escribir esta película y promoverla? Porque ya tiene un reconocimiento, gracias a Dios, como usted lo menciona, la invitación para todos, para este 31. Sí, señor. ¿Cómo nació El Perdón trae sanidad? Cuando estuvimos en el tiempo de las que erraron las vías, ese paro que hubo. Entonces, alguien me llamó, llamó a mi amigo, otro periodista, lo llamó y le dijo que necesitaba una obra y le contó de una madre que le habían matado a su joven. Recuerdan que en ese tiempo los jóvenes andaban alborotados, que la línea, que esto, que lo otro. Entonces, decidí escribir El Perdón trae sanidad. Pero en este caso, El Perdón trae sanidad es muy exclusivo porque aquí te haces una justicia restaurativa. Aquí no es que me mataron aquí y te matan acá y matan acá. No, aquí es una justicia restaurativa porque vemos cómo la madre de ese único hijo, resentida, que se muera, que se pudra en la cárcel inicialmente, pero después ya tiene un encuentro con Dios y cuando tenemos un encuentro con Dios, tiene que haber una transformación en la vida y decide perdonar a ese joven y que en memoria de su hijo, ese joven sea lo que su hijo no pudo ser. Ya su hijo está muerto y no hay nada que hacer. Estaba él muerto. Ya no había nada más que hacer. Y lo demás en el cortometraje se darán cuenta. Si no le puede hacer más. Bueno, creo que por ahí hay una noticia también muy interesante porque hablando aquí con Francisco sobre todos esos detalles de la película, posiblemente tenga hasta un nombre innovador. Pocas personas lo tocan porque el tiempo que ya lleva de la película ya ha pasado los límites de esos calificativos que normalmente en los temas artísticos se le da. O sea que por aquí vamos a tener también sorpresas, Profe Yudy, porque esto tiende a innovar, a ser un gran impacto para la comunidad. Creo que esta película será una fortaleza, como usted lo menciona, de cambiar nuestro estilo de vida, generar una paz interior y poder empezar a trabajar totalmente diferente en nuestra sociedad. ¿Cómo ha sido en todos esos 35 años? Y me voy a meter un poquitico en la educación porque usted nos va a dejar una huella con esa película. De esos 35 años, ¿usted cómo ha visto los cambios generacionales? O sea, cuando usted arrancó, ¿qué ha encontrado en la evolución de nuestros talentos? Cuando yo inicié, inicié en el campo y casi me pierdo esa bendición porque yo venía del Chocó, tierra caliente y me tocó allá cerca al pie del páramo pan de azúcar. ¿En Copia o en dónde? Páramo pan de azúcar, allá de Ginebra para arriba, la última vereda. Y yo decía, yo estoy muy joven para venirme para acá. No, 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 no. Yo voy a renunciar y que me nombren después porque tengo apenas, iba a cumplir los 18. Pero Dios usó a un niño y me decía, profe, y me cogió la manito así, profe, no se vaya, yo quiero estudiar. Acá los profesores no se amañan, yo quiero estudiar. Y eso tocó mi corazón y me permitió quedarme 12 años de mi vida. Y lloré más para venirme porque cuando me di cuenta que me iba a salir el traslado, lloré un mes, lloré y era en silencio. Y ellos me decían, profe, te veo triste, los padres de familia, pero yo no fui capaz de decirles que me venía. Total, duro. Y para mí fue una bendición grande. Sí, porque uno ama a esos muchachos. Yo dormía con ellos, me los traía para acá, para Palmira, los fines de semana. Eran mis verdades. Siempre son los hijos. Cumplía ese rol. Sí, así es. Y entonces cuando ya llegué acá, me vine del traslado acá, pues seguí trabajando y ese es el legado que quiero dejar. Y la invitación a los profesores. Hay que amar. Esta profesión es la más linda. Cuando uno ve que esos muchachos están aprendiendo a leer, ay, me escribieron muchos tesieros, poe, roe, tesieros. Muchos corazones, muchas cosas lindas. Y yo solamente le pido a Dios que bendiga mis estudiantes, los del campo a todos. Y a ellos que están allá, que Dios me los bendiga porque siempre fueron muy especiales conmigo. Y es un privilegio. Yo quiero que aprendamos a disfrutar. Y por eso quiero mejor... Con mis cuentos es para mejorar la convivencia y el tejido social. Dejar esa huella. ¿Qué pudimos hacer? No es solamente para mí en un tablero. Y, bueno, los números no. Y la persona y el ser qué. Y el ser qué. Un docente que ama su profesión no pierde tiempos. Sí, señor. Porque, sí, uno se enferma y tiene dificultades, pero lo necesario. Cuando uno ama su profesión, uno se entrega. Uno se entrega y son unos hijos. Y yo considero que yo tengo que darle cuentas a Dios de esos hijos ajenos que Dios puso en mis manos. ¿Qué hice por cada uno de esos niños que pasaron? Tengo que darle cuentas a Dios. Y yo le digo a los papás, yo soy así y me meto y les decido porque yo tengo que darle cuentas a Dios de lo que pude hacer y no hice. Y ustedes, papás, doble, de lo que pudieron hacer y no hicieron y lo que no permitieron que otros hicieran. ¿Ya? Entonces, pero es la mejor profesión del mundo. Ay, mis estudiantes son son los más lindos. Yo en algún momento decía yo no me pienso pensionar. No me pienso pensionar. Porque Es una actividad para toda la vida. Desde los 12 años estoy trabajando, 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 trabajando y aprendiendo. Es que no solamente uno da. Aprendiendo a estos muchachos que son tan inteligentes, tan pilosos. Y entonces, esa es la invitación. Y con Juanito, Juanito, Juanito. Este Juanito, yo quiero que miren a este Juanito. Aquí está en braille. Porque es que trajo la inclusión. Aquí está en braille. Trajo la inclusión. Aquí está. Permítamelo, profe, yo leo. Bien, pues, aquí está en inglés y español. Para que de pronto las personas que no lo puedan identificar un poquito, voy a tratar de acercarlo. Braille. Para que identifiquen el por qué del braille. Mírenlo, ahí está. ¿De acuerdo? Especialmente para la comunidad inclusiva. por otro trabajo la inclusión. Con impacto social. Sí, señor. Este está en español-inglés. Español-inglés. Este está en español-portugués. Y este está en español-francés. Está español-francés, español-inglés y español-portugués. Y en braille. Allí aportando. Los dibujos los hacen los mismos. Niños, todos mis personajes son reales. Porque es en vida que tenemos que hacerle reconocimiento a las personas. No son serenatas y discursos en un sepelio. No, es en vida. Entonces, todos mis personajes en todos los cuentos son reales. ¿Cómo les parece? Te exalto del trabajo del profesor, del padre, del... Y este último, el perdón traje de sanidad, mi mamá le estoy haciendo que va a cumplir ahorita con el poder de Dios 85 años. Yo cumplo el 12 de junio y ella cumplo el 16 de junio 85 años. Mamá, mire que él no me dio, perdónele y dele. Ay, mamá, lo está criando uno como un tonto. Mamá, mire que me hizo tal cosa. No, mire, para allá. Mi mamá siempre, y le doy gracias a Dios que en ese tiempo no entendía, pero le doy gracias a Dios por esa mamá que no tiene doctorado ni postdoctorado, pero tenía a Dios en su corazón y mucho amor y nos dio buenos principios y buenos valores. Esos son los términos. Eso. buenos principios. Principios y valores y entonces eso, ¿qué hace? Ayuda a la convivencia que podamos aprender a vivir respetando la diferencia del otro, ¿ya? Y mejorando el tejido social porque tenemos que amar nuestra comunidad. Y que cuando nos encontramos a las comunidades que posiblemente tienen un carril por donde no es, pues el trabajo nuestro es convertirlos y tratarlos de mejorar al carril que tienen que ir con principios y valores. O sea, entendemos que nuestra sociedad es un tema muy complejo y por eso esta película como la que usted nos está dejando es una huella importantísima con un, como lo menciona usted, con un, con un coso al mi corazón para su madre para hacerlo en vida. Ahorita que mi madre está viva lo hice en honor a ella, Yamilet. Por eso la protagonista, la madre del joven se llama Yamilet, mi madre se llama Yamilet Mosquera. Entonces en honor a ella ahora que está en vida como les digo es en vida esta película, este reconocimiento a mi madre porque siempre nos dio buenos principios y valores y siempre está allí, está allí y gracias a Dios tiene 85 y no, bien activa, la plata, la enreda, todo muy entendida y le doy la gloria a Dios. Amén. Y ve bien y todo, sin problema. No, 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 la plata la conoce bien. Me alegra mucho, Miriam, pero aquí ya nos están mostrando el estreno y la invitación nuevamente para este 31. Sí, señor. Cuéntenos, ¿puede llegar cualquier persona? Sí. ¿Cómo funciona el proceso para las personas que nos están viendo y quisieran acompañarla? Para las personas que quieren ir a aprender esa enseñanza del perdón, libera, restaura, sana, te devuelve el gozo, la alegría, se lleva amarguras porque el que está con resentimiento y odio tiene raíces de amargura. Es la invitación cordialmente a toda mi bella comunidad de Palmira y por eso estaba diciéndole a mi amigo aquí, el periodista, de un enlace porque tengo conocidos en el exterior y quieren estar allí conectados. Entonces es gratuito, ¿no? A mí no quise que cuánto vale, no, es gratuito para que la gente no se pierda esa oportunidad de perdonar y que cuando salgan de ver esta película llamen, ahorita si no puede ir mande un mensaje perdóname, sea humilde y pueda reconocer que cometió una falta pedirle perdón a la mamá, a la esposa, al amigo, ya, salgan con una enseñanza que la puedan aplicar a su vida del perdón, que el perdón no son palabras bla 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 sino son acciones, son acciones que enriquecen, que restauran y el que perdona es el que gana, el que perdona es el que gana. y no solamente por un tema de ganar o quién es más ganador que quién, sino cómo sana el alma, cómo sana el cuerpo, cómo te permite fortalecerte de ahí en adelante como ser humano, saber de que tenemos que aprender a perdonar, cerrar los ojos, porque la vida continúa, si no perdonamos vamos a estar con esas cargas ahí que no nos van a dejar y que a la fin como lo decía usted, nos puede convertir hasta en un cáncer que nadie lo sana. Claro, un cáncer, un cáncer, yo pruebo cuando los niños pelean me hacen el favor y se disculpan, se dan la mano y se dan un abrazo, cuando ellos se abrazan yo les canto porque es un buen compañero, porque es un buen compañero y también si él necesita algo usted me le va a colaborar y si usted necesita usted también, ya, porque qué no me voy a poner con ese cuento aquí y ellos ya se sonríen y tan bobitos ya se iban a hacer colocar una nota, suspender y mire que están riéndose. Así es, así es. Entonces tenemos que tratar de vivir en paz y en armonía y en los hogares también. Profe, antes de seguir con las noticias porque quiero que sigamos hablando de muchos detalles adicionales, el apoyo de la familia en todo eso que usted embarca, porque esto necesita tiempo, esto necesita espacio que usted ha dedicado para sentarse a escribir, para dedicarse, como lo dice usted, a todos los temas culturales fuera de eso, a la enseñanza, ¿cómo hace el apoyo de su familia? Mi familia, mi mamá desde allá ora mucho por mí, mi familia ha sido, le doy gracias a Dios a mi familia que ha sido una fortaleza en este proceso, que siempre están allí acompañándome, tengo amigas como Nancy Paredes que también está allí, Nancy, mira en la redacción, el Señor me permitió conocer al amigo Francisco que es una bendición para mí, el tiflólogo, hay mucha gente que ama, hay gente muy buena todavía y Dios me ha rodeado de esas personas y por eso me da tristeza cuando alguien dice que no tiene, que amigos no hay, yo digo, pero usted dice que amigos no hay es porque usted no se considera amigo, yo soy bendecida, yo tengo unos amigos que son una bendición para mi vida, entonces es un tiempo y ahí hemos ido trabajando allí poco a poco, en el Perón Trae Sanidad mi hermano también Fabio me dio unos aportes, unos apuntesitos, dialogamos, socializamos sobre el tema y él me dio unas cositas muy buenas y por eso está allí, también lo tengo allí como parte de esta bendición. De este proyecto importantísimo que usted inicia pero que definitivamente no tiene fin y que no tiene edad porque va a quedar allí impregnado a partir de ese año para que todos los jóvenes y hasta los adultos especialmente hoy las familias tengan un nuevo producto que les permita enseñar el tema de los principios y valores en cuanto al perdón. Por eso le decía que la gente cuando termine de ver la película haga una llamada y pida perdón porque el que pide perdón es más grande, es grandeza, pedir perdón porque a veces da pena dar la cara pero mande un audio, haga una llamada que reconozca que la gente se sensibilice y pueda entender que se equivocó y sea humilde porque muchas veces la gente se equivoca y son altivos entonces con humildad me equivoqué perdóname el que ha sido infiel el que ha hecho una mentira el que ha hecho daño cualquiera de los que haya porque todos somos humanos y nos equivocamos pero es muy lindo usted gana cuando pide perdón ante Dios y ante esa persona ¿ya? porque ve que usted tiene un corazón sensible entonces esa es la oportunidad que tenemos de ver el perdón trae sanidad se sana su corazoncito usted está en paz y Dios me lo guarda de un cáncer así es porque el cáncer es una cosa tremenda Dios nos guarde amén así es significa usted que me confirma que el perdón nos ayuda a los seres humanos también a a mejorar nuestra sabiduría como tal claro a mejorar porque usted no va a tener una mente despejada y usted no va a estar con resentimiento ni con maquinaciones y su corazón se va en todas raíces de amargura y usted como usted se libera puede utilizar el tiempo para lo bueno yo lo utilizo para escribir para componer porque también soy cantautora y soy compositora sí señor lo utilizo para las cosas buenas y hay que perdonar porque en mi trabajo uno a veces tiene roces con padres con profesores pero yo ya me propuse que ni le voy a robar la paz a las personas que Dios me guarde ni voy a permitir que me roben la paz miren por aquí hay personas que están interactuando con nosotros en las diferentes redes sociales de uno de ellos es Francisco García hoy estamos con la escritora de la película El perdón trae sanidad profesora Yudín Mosquera y escritora del cuento Juanito El niño diferente Giovanni Ancísar Gutiérrez dice una emprendedora generosa servicial quien realiza una labor desde su alma de corazón y con humanidad felicitaciones por su humildad gracias gracias por sus aportes gracias gracias que le diría a nuestros oyentes a esta hora de la noche que les diría pues hay que hacer las cosas con amor porque el amor es lo que puede vencer todos los inconvenientes hay que hacerlo con amor y no siempre que a veces la gente está pendiente de que puede ganar por eso dije no es abierto porque es una tarea y que rico que Dios lo use a uno para que la gente pueda cambiar cositas que salgan de allí a hacer esa llamada a pedir perdón a demostrar que son humildes a sacar lo bueno que tienen todos tenemos cosas buenas no podemos dejar llevar por el enojo ni por la ira no disfrutemos disfrutemos los temas de convivir en paz todo tiene una solución para eso está la comunicación y está también los principios y valores que tenemos que empezar a trabajar el profe Judith no se me vaya a ir porque tenemos temas pendientes también por trabajar y por revisar vamos a ir al aire como lo indica nuestro master que está acompañándolo fuertemente hoy vamos a escuchar nuestros temas culturales también cuando me dejo usar Cristo hace maravillas cuando me dejo usar Cristo hace maravillas que aún yo no puedo imaginar puedo amar puedo perdonar puedo creer y no perder la fe puedo esperar y no me voy a angustiar puedo sentir el dolor de mi hermano cuando me dejo usar puedo amar puedo perdonar puedo creer y no perder la fe puedo esperar y no me voy a angustiar puedo sentir el dolor de mi hermano cuando me dejo usar y no me voy a angustiar cuando me dejo usar Cristo hace maravillas cuando me dejo usar el derrama de su poder en mí cuando me dejo usar Cristo hace maravillas que aún no me dejo usar no puedo imaginar puedo amar puedo amar puedo perdonar puedo perdonar puedo creer y no perder la fe puedo esperar y no me voy a angustiar puedo sentir el dolor de mi hermano cuando me dejo usar cuando me dejo usar puedo amar puedo perdonar puedo creer y no perder la fe puedo esperar y no me voy a angustiar y no me voy a angustiar puedo sentir el dolor de mi hermano cuando me dejo usar bueno y a esta hora de la noche agradecerle a Francisco Gracia por esta hermosa canción que nos toca y que definitivamente nos motiva a seguir trabajando en comunidad y apoyarnos mutuamente y a perdonar como lo indica nuestra invitada especial en la noche hoy en el noticiero MSC 8 de la noche recuerda dar like compartir y comentar somos Objetividad Sin Opinión Noticiero MSC el primer noticiero interactivo del Valle del Cauca escríbenos participa con nosotros y participa también con las preguntas para nuestra invitada especial la profesora y escritora y también gestora cultural Judith Mosquera quien está acompañándonos en esta noche especial de hoy ahora pasamos con las noticias internacionales y arrancamos con Ucrania porque Ucrania intercepta 11 misiles rusos dirigidos hacia Kiev este lunes se activan las defensas antiaéreas en Kiev y permanezcan en los refugios escribió la administración militar de Kiev en su cuenta de Telegram minutos después que anunciaran la alerta por posibles ataques y pidiera a todos los ciudadanos que corrieran a refugiarse bajo tierra informe de Euronews al menos 10 explosiones sonaron en Kiev la mañana del lunes a plena luz del día los ataques rusos suelen ocurrir de noche miles de residentes buscaban el refugio más cercano bajo el sonido de las alarmas antiaéreas sin embargo el sistema de defensa ucraniano funcionó correctamente a la hora de interceptar el ataque 11 cohetes fueron detonados restos de misiles Iskander derribados podían verse esparcidos por algunas calles de la capital las autoridades locales han informado de una personalidad tras los bombardeos el ataque de media mañana se ha producido tras una noche difícil en la que sirenas de alarma no dejaron de sonar según el comandante en jefe de las fuerzas armadas ucranianas Rusia lanzó hasta 40 misiles y 35 drones la inmensa mayoría asegura fueron derribados mucha atención satélite o misil Japón se prepara para derribar un cohete norcoreano el régimen de Kim Jong ha anunciado el lanzamiento de un satélite al espacio pero para el primer ministro nipón no hay duda de que en realidad se trata de una prueba encubierta de misil balístico que están dispuestos a destruir informe de Ebro News Japón dice estar preparado para derribar un cohete norcoreano el régimen de Kim Jong ha anunciado el lanzamiento de un satélite al espacio pero para el primer ministro nipón no hay duda de que en realidad se trata de una prueba encubierta de misil balístico por otro lado el ataque con drones rusos de fabricación iraní que afectó principalmente a la región de Kiev en la noche de sábado al domingo ha dejado al menos dos muertos y tres heridos uno de los edificios más afectados fue la sede de la sociedad ucraniana de ciegos un centro de apoyo a invidentes informe de Euronios el ataque con drones rusos de fabricación iraní que afectó principalmente a la región de Kiev en la noche del sábado ha dejado al menos dos muertos y tres heridos uno de los edificios más afectados fue la sede de la sociedad ucraniana de ciegos un centro de apoyo a invidentes el presidente ucraniano afirma que se trata de uno de los peores ataques de este tipo jamás lanzado por Rusia y confirma que la mayoría de los drones fueron derribados por las defensas ucranianas Zelensky calificó además el ataque de atentado terrorista este domingo se celebraba el día de la ciudad de Kiev una jornada en la que antes de la guerra se organizaban fiestas y conciertos según las autoridades la elección de la fecha para estos bombardeos no fue mera coincidencia y mucha atención el avión C919 de fabricación china nace para competir con Boeing y Airbus el avión de fabricación china C919 completó con éxito su primer vuelo comercial al conectar las ciudades de Shanghái al este y Pekín en una ruta operada por la aerolínea china eastern informe de Euronews este es el C919 el primer avión de fabricación china sobre el que reposa la ambición del gigante asiático de fortalecer su posición en el mercado de la aviación comercial el aparato realizó su vuelo inaugural entre Shanghái y Pekín con 130 pasajeros a bordo en una ruta operada por la aerolínea china eastern este avión ha sido pensado para competir con el A320 de Airbus y el Boeing 737 Max y sustituir progresivamente a estos aparatos en los vuelos nacionales por otro lado en Estados Unidos el presidente estadounidense Joe Biden confirmó este domingo que ha llegado a un acuerdo definitivo para elevar el techo de deuda con el líder republicano de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy y que el texto está listo para ser votado en el Congreso este acuerdo es una locura un aumento de 4 billones de dólares del techo de deuda con prácticamente ningún recorte no es lo que se acordó no voy a votar para arruinar a nuestro país dijo Ralph Norman congresista republicano informe de Euronews Joe Biden ha llegado a un acuerdo definitivo con el líder republicano de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy para elevar el techo de deuda y así evitar el impago del gobierno el presidente estadounidense confirmó que el texto está listo para ser votado en el Congreso y pidió a ambas cámaras aprobar el acuerdo el pacto no gusta a los sectores más radicales de los demócratas y republicanos pero ambos partidos deberán tomar una decisión antes de la fecha límite de votación que será el 5 de junio Recep Tayyip Erdogan ha ganado este domingo 28 de mayo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales turcas con casi el 52% de los votos dejando de lado las esperanzas de la oposición cuyo candidato Kemal Kligluglu alcanzó el 48% de los votos estos resultados fueron anunciados por la agencia de noticias oficiales Anandou Ahenji Endogan es nuevamente reelegido para un tercer mandato informe de France 24 Ante miles de seguidores enfóricos Recep Tayyip Erdogan celebró su victoria en el palacio presidencial se queda para un tercer mandato Nuestra nación nos ha confiado de nuevo esta misión por un periodo de 5 años Debemos centrarnos en nuestros sueños como nación en nuestras ambiciones y unirnos Fue también desde Ankara que su contrincante Kemal Kligluglu tomó la palabra para admitir su derrota El pueblo expresó su voluntad de rechazar una forma de autocracia pero no fue suficiente Lo que me entristece son las grandes dificultades que tiene Turquía por delante Estas elecciones ponen finas semanas de campaña muy polarizada Una parte del electorado sonyaba con el cambio una población hastiada de la crisis económica del hundimiento de la lira turca y la concentración del poder en la presidencia pero para hacer frente a los desafíos la mayoría ha elegido otro camino el de la estabilidad No es solo el líder de Turquía sino que Recep Tayyip Erdogan es un líder mundial nuestro único líder nuestro único guía Surgieron concentraciones espontáneas en varias ciudades turcas incluso aquí en Gaziantep En esta ciudad asustada por el terrible terremoto del pasado febrero la confianza en Recep Tayyip Erdogan no ha flaqueado en esta ciudad no haaking incluso una no ha slaing un caso en hablar porque no ya es solo ha vuelto hay que ser Sé que serte fiel, traerá buena recompensa, sé que serte fiel, traerá buena recompensa. Haces realidad lo que hoy veo imposible y me das más de lo que me imagino. Haces realidad lo que hoy veo imposible y me das más de lo que me imagino. Sé que serte fiel, traerá buena recompensa. Sé que serte fiel, traerá buena recompensa. Haces realidad lo que hoy veo imposible y me das más de lo que me imagino. Haces realidad lo que hoy veo imposible y me das más de lo que me imagino. Haces realidad lo que hoy veo imposible y me das más de lo que me imagino. Haces realidad lo que hoy veo imposible y me das más de lo que me imagino. Gracias Señor por tu fidelidad tan grande. Gracias porque permites que cumplamos nuestros sueños. Te alabo y te adoro con todo mi corazón. Bueno, ahí escuchamos pues entonces la canción también. Nuestra invitada especial en la noche de hoy, Judith Mosquera. No solamente es profe, es multifuncional, siempre para el beneficio común. Y eso es lo bonito que queremos recalcar hoy aquí en Palmira TV Colombia. Profe Judith, gestora cultural, también viene fortaleciéndose en este tipo de desarrollos. La película es una gestión cultural importantísima donde muestra la capacidad del talento humano de los palmiranos. Palmiranos, a pesar de que usted es chocuana, pero que ya tiene raíces ya palmiranas, pues le ha permitido fortalecer y crecer. ¿Cómo ha sido esa experiencia como gestión cultural, el talento humano de todos los gestores que hay aquí en nuestro municipio? Porque creo que aquí es espectacular todo lo que hay. ¿Cómo evidencia usted este proceso, profe Judith? Pues yo primeramente estoy muy agradecida con Dios, que me ha dado los dones para hacer las cosas. Por eso mi inspiración es el rescate de los valores. Ya porque, ah, es que ya han perdido los valores, los valores no se han perdido. Es el mal uso de los valores. Y entonces, como quise dejar el legado, quiero dejar mi legado entonces por las canciones, por un propósito de que la gente que escuche mis canciones decida sanarse, a liberarse, traen liberación, le ministran, le dan paz. Sí, señor. Y con los cuentos, pues que la gente también, con las canciones se libere. Y con los cuentos la gente aprenda a aplicar esos valores que están en los cuentos, en los escritos. Valores, aprendamos a ser mejores personas, calidad humana, que es lo que queremos. Porque la vida está muy difícil y con tantas dificultades, pues peor, se va a poner más difícil la vida. Y aquí como historia de, estaba el secretario de Cultura en ese tiempo, Andrés Valencia. Y muy amable, yo le decía a los Juanitos, porque él me escuchó y hasta lloramos en su oficina, cuando yo le conté la historia de Juanitos. Y él me dijo, coordinadora, hermosa su labor, le voy a ayudar, pero dame un tiempito. Y verdad, cuando ya se organizó, hicimos el lanzamiento en el Teatro Materón y se ha trabajado mucho. Después una concejal, que es la madrina del proyecto, me ayudó, la doctora Naviba Márquez. Un abrazo gigante. Sí, me ayudó mucho y yo la bendigo, esa me la presentó Dios orando. Y ella siempre ha sido la madrina en todo, yo le digo, doctora, esto, lo otro. Y me ayudó para seguir trabajando, para seguir apoyándome. Y yo he tenido la bendición, por ejemplo, el secretario de Educación de ahora, Mario Urresta. Don Mario. Una bendición, Dios lo bendiga. Y oro mucho por él también, para que Dios lo ayude. Porque la educación es bastante complicada a veces. Para que él le dé sabiduría del diseño y nuevas estrategias. Yo he tenido ese apoyo en la Secretaría de Cultura. Ahora, ahorita el secretario que se fue, Alessander Camacho, también el año pasado hicimos el lanzamiento de Braillef francés, portugués, allá en la sede. Dios lo bendiga también, donde quiera que esté. Bueno, en la Secretaría de Educación, con el doctor Urresta, en la Secretaría de Cultura, con Alessander, con el doctor Andrés Valencia. Esos fueron los primeros juanitos del municipio de Palmira. Porque siempre han estado allí. Y he contado, pues, con la gracia de Dios, que siempre el apoyo, me han estado ayudando y me han apoyado. Profe, pero usted también nos deja oído un mensaje importante. Mire lo bonito, cuando usted me cuenta de que se acercó a las secretarías, no en el momento que usted lo ordenó, pero sí recibió el apoyo cuando la administración. O en este caso, en este caso, las secretarías. Mire qué bonito usted cómo me conecta y cómo la cultura. Y Dios los bendiga. Y la Secretaría de Educación, como la Secretaría de Deportes, si tuviéramos, tenemos un INDER, todo eso tiene que estar muy conectado. Usted como docente me está dejando un ejemplo de que cuando queremos lograr un impacto social como docente, como coordinador, cuando queremos buscar un desafío en sociedad, tenemos que interactuar. Y esas dos secretarías tienen que estar de la mano para catapultar nuestro municipio. Y como usted lo menciona, nuestro secretario de Educación tiene una tarea titánica porque tiene que transformar la educación de nuestros jóvenes. ¿Usted cree que cómo podríamos lograr desde su experiencia una bonita transformación para nuestros jóvenes? Pues desde mis canciones... Mandémosle un mensaje a los secretarios de que cómo podemos... Al secretario yo lo llevo en mis oraciones y le pido a Dios siempre que le dé diseños y nuevas estrategias para lograr el objetivo. ¿Ya? Y siempre oro por él en la iglesia, hacemos cadena de oración por él en mi casa, en mi familia, porque ha sido una persona muy noble, muy humilde, muy servicial, muy lindo. Y su equipo de trabajo también. El doctor Andrés Valencia que fue el primero y después Camacho el que se fue ahorita, anterior, son una bendición. Yo no tengo el dinero para pagarles, pero sí oro mucho, que Dios los guarde, no oro por ellos solamente, sino por su familia, por su acotar, levantar, su salida y por todos sus proyectos. Porque yo sí soy privilegiada. La Secretaría de Educación ahora con el doctor Mario Resta. Y la Secretaría de Cultura cuando estuvo el doctor Andrés Valencia, el doctor Camacho, ahorita no la tengo presente, quién es la Secretaría de Cultura. Pero yo sí he sido bendecida y muy agradecida con ellos. Por eso me gustaría que el día del cortometraje me acompañaran, porque para mí sería un privilegio y un honor tenerlos a mi lado. Que han sido instrumento de Dios para bendecir mi vida. No solamente su vida, profe, yo creo que usted a partir de toda esta conexión que ustedes están haciendo, es un mensaje contundente para los palmiranos, para los colombianos como tal. Y eso es lo bonito de todo ese desafío. Por eso la invitación importante que siempre habíamos hablado con Francisco de tenerla en el noticiero. De dejar un espacio de valor para cada una de las comunidades. Porque en un aula posiblemente nuestros niños no pongamos la atención en qué se necesita. Pero también es el mensaje a los padres de familia, a los adultos que también algunas veces todavía tienen ese ego muy lleno y no quieren perdonar. Y ese es un mensaje importantísimo de perdón. En la institución, muy agradecida con el rector José Jairo Moreno, con Mónica la coordinadora excelente, con el compañero Hernán, los profesores también, los padres de familia son una bendición. Y los estudiantes ni se digan, yo me siento bendecida por toda mi comunidad. Por eso el perdón trae sanidad participa coordinadora, docentes, estudiantes, padres de familia, toda la comunidad educativa de La Milagrosa. Mejor dicho, todos los que el Señor puso en ese camino están incluidos. Lo que se hace con corazón tiene respuestas. Y que cuando queremos hacer o tenemos sueños o metas, muchas veces creemos que son imposibles. Pero es hacerlas. Hay que tener fe. La fe es movimiento. Y ese movimiento en la gestión para lograr los resultados. Uno está por aquí, por allá, a veces insistente, venga más tarde que no está, que ya se fue. Pero no, fe de que vamos a lograrlo. Y esa fe, como ya les dije, movimiento y gestión. Y aquí estamos. Así es. Pues, profe, hemos hablado de educación, hemos hablado de cultura, hemos hablado de su experiencia, hemos hablado de todo ese proceso. Es lo que se... de ese lanzamiento que se tiene el miércoles. ¿Hasta dónde ve usted su película futura? ¿Cómo cree usted que el perdón trae sanidad? Ese gran estreno que vamos a tener el 31 de mayo. O sea, ¿hasta dónde va a haber ese hijito chiquito? ¿Hasta dónde se lo sueña? ¿Hasta dónde se lo imagina? No, yo creo que no tiene... ¿No tiene límites? No tiene límites. Y eso es lo que yo quiero, que aportar ese granito de arena para que la gente viva en paz. Porque muchas personas tienen todas las comunidades, pero están resentidas con odio y por lo tanto no disfrutan todas las comodidades que tienen. Y vemos personas más humildes y disfrutan. Se van a jugar con un balón, llevan una botella, en una botella de un litro de gaseosa, echan jugo, una limonada y se van a un parque y disfrutan. Y vemos otros con muchas comodidades, pero como están resentidos, no disfrutan. Y eso es lo que yo quiero, la invitación a que disfruten, a que perdonen, que se sanen, que se sanen, ya, y que estén tranquilos disfrutando. Disfrutando su esposa, sus hijos, su familia, sus amigos, sus vecinos, porque los vecinos también son familia. Mientras llega su familia que vive, por ejemplo la mía que vive, no vive aquí en Palmira, ya la vecina me prestó los primeros auxilios, ya la vecina me acompañó, ya la vecina me hizo algo. Los vecinos son familia, hay que ayudarle, saludarlos. Hay gente que porque compró un carro, que porque arregló la casa, antes ya no saluda a los vecinos. Los vecinos son familia. Les quiero invitar a ese concepto, vecino, familia. Sí señora, importantísimo. Profe, me voy a conectar con las redes, porque por aquí varias personas han venido compartiendo. Emprende Hub, Profe Judith, Dios le bendiga siempre, gran labor y ejemplo que nos permite fortalecer sociedad. Arles Ortiz, muy buenas noches, saludos para todos. Rubén Londoño, presentador y el ingeniero Francisco García, también a la invitada especial en la noche de hoy. Saludos que apenas llega a la sintonía, Arles, agradecerle por siempre estar allí pendiente al 100% con nosotros. Qué buena canción está diciendo Arndrés y también excelente trabajo. La colega, muchos saludos, podemos articular conocimiento a la orden, la sencillez con humildad de la mano de Dios. Arles Castillo, los de Stock, también un gestor cultural que hace parte del Palmira TV Colombia y que también nos acompaña noche a noche aquí en este noticiero de meses 8 de la noche. ¿Qué le diría a usted a sus gestores culturales que dicen, bueno, yo como que me le pego a la Profe Judith? Vamos a trabajar por Palmira, vamos a trabajar con mucho gusto en lo que yo les pueda ser útil con mucho gusto. Vamos a sacar adelante nuestra hermosa Palmira. Yo vivo enamorada de esta ciudad. Tuve la oportunidad de irme a vivir a Cali o a Ginebra, pero no. Palmira es el mejor vividero. Palmira es, yo amo Palmira y me siento muy bien. Así es, Palmira Vende escribe, Judith Mosquera, mujer empoderada y emprendedora. Y por ahí va la segunda parte de estos temas que hemos venido hablando. ¿Va a dejar de emprender? No, yo creo que hasta el último día escribiré porque tengo muchas anécdotas de esta profesión tan hermosa, donde he aprendido tanto mis alumnos y llego, cada rato estoy sentada así y llega un recuerdo, este para tal libro, para el próximo, para el próximo. Próximamente tendré a Juanito Maestro, porque me interesa después de que haga Juanito Tecnológico, que lo hago en honor a Francisco, que ha sido una persona muy especial en el instrumento de Dios para mi vida, voy a escribir una persona en la Secretaría de Educación, me dijo, escriba Juanito Maestro. Entonces es la invitación de que mis colegas nos enamoremos de este cuento y esta generación es tremenda, pero como usted está enamorado, Dios le va a dar diseño y estrategia para entender a ese canzón, para entender a ese que no hace tarea, es que a veces ellos llevan unas cruces más pesadas que las nuestras y nosotros apenas nos quedamos, es que no hizo de uno. No, llámelo a ver qué le pasa, no es que sea uno permisivo, la coordinadora es permisiva, no. Cuando yo digo que me interesa el ser, yo tengo que mirar y qué rico que uno pueda dar un consejo y que uno pueda estar en ese momento de la dificultad y sea un instrumento de Dios para la solución. Qué rico escucharlos, aconsejarlos. A mí me da mucha alegría porque ellos entran a la coordinación y me dicen, coordinadora, me pasa esto, de su noviazgo, de su casa, de todo, y me toca ir. Por ejemplo, el día que la gerente de aquí vivía, ella me postuló a la revista Maestro de Confenalco, el día que vinieron de Confenalco a tomar las fotos porque tienen cámaras profesionales y ese día yo estoy contenta, los niños contentos. Y cuando ya me iba a ir para la casa, una niñita se paró ahí en la puerta, mi papá y mi mamá van a separar. Yo ya cansada, me tocó tomar aire de entre mi amor, escucharla, llamar al papá, a la mamá, y no me interesó de ahí para allá. Ellas vinieron y pude hablar con ellos y llegaron los acuerdos de cuidar su hogar. Esa niña está hermosa, tiene derecho a tener un papá y una mamá porque a veces el licor, el licor hace mucho daño. Y esa plata, compre un juego de sábana, una toalla, compre un pollo y pónganse a ver una película en familia porque los amigos mientras tiene la plata, va a tenerlos ahí. Y como le dije yo a él, usted cuídese, porque el licor, los riñones, le daña. Usted tiene que amarse, tenga amor propio, valórese. Usted tiene derecho a disfrutar de esos niños que su hija le va a dar, esa princesita que Dios le ha regalado. ¿Cómo es posible que el propio papá le cause ese dolor a una niña? Y gracias a Dios pues llegamos a un acuerdo y él está ahí en el proceso porque no es que es la noche a la mañana, pero está ahí en el proceso y yo sé que Dios le va a ayudar. El profe Judí, usted también es hasta psicóloga. Sí, yo soy psicóloga también. Ah, profesionalmente psicóloga. Yo soy pedagoga, soy psicóloga, hice una especialización en gerencia. Una caja de sorpresas existe. En el Valle me gané una beca para estudiar lengua moderna. Ajá. Y ahí he hecho unos diplomados en familia y en resolución de conflictos con la Universidad de la Bautista y la Gobernación. Y ahí vamos, y ahí vamos y un poquito ahí que uno... Pero lo más importante es el amor que me ha dado Dios por mi trabajo. Entonces ese amor que Dios me ha dado lo fusiono con la pedagogía y con la psicología y puede uno ser de bendición a las personas. Amén. Y eso es lo que más me gusta. Creo que para la sustitución, para sus alumnos, para los padres de familia en la institución es una bendición que usted esté allí. Porque muchas veces los padres de familia asumen de que la educación está en el colegio. Donde la educación la tenemos que hacer es en la casa. La primera escuela. El colegio es el complemento en los temas técnicos para que su profesión como talento humano se fortalezca. Pero no para enseñar valores y principios y fortalecerlo. Eso está dentro de la casa, dentro del hogar. Esa es la responsabilidad. Pero hoy en las escuelas encontramos que tocó meterlo porque en las casas no lo hay. La primera escuela es la casa y la primera iglesia. A principios valores. Pero ellos quieren que la escuela, algunos padres, porque hay otros que son muy responsables, que uno les supla todo. Pero uno también tiene su carga y tiene sus necesidades. Pero si cumplimos es un trabajo mancomunado. Entre la escuela y el colegio y la casa. Si allá responden y el niño acá responde y allá responden, vamos a estar todos felices de lo que yo le digo a los niños. Si en su casa responden y acá también hacemos un trabajo mancomunado y vamos a ganar. Ese es un gana-gana. Ganamos todos. Sí, sí. Ganamos todos. Ganamos hasta la comunidad mucho más saludable. Porque usted lo ha mencionado. Todos los problemas que tengamos del proceso mental nos va a afectar en lo físico. Sí. Nos van a generar enfermedades que posiblemente tenemos que empezar a prevenir desde ya. a través de diferentes factores como la comunicación, el perdón, el seguir adelante con los proyectos. Así caigamos, pero tenemos la oportunidad de contar con personas, como usted lo dije, según bendiciones, amigos, familia, que estamos para apoyarnos y salir adelante. Profe Judith, vamos a seguir con el noticiero. Nos quedan otras noticias muy interesantes como los deportes, el entretenimiento, la tecnología. Porque yo la quiero invitar para que cerremos noticiero, después de esas noticias, y me le dije un mensaje contundente a la comunidad en general, pero especialmente a los empresarios también para que fortalezcamos la educación de los muchachos. Que el perdón no es solamente allá a nuestros niños, que en nuestras empresas también necesitamos equipos sanos. Ambiente laboral sano. Que el ambiente laboral también se maneje el tema del perdón. ¿Vale? ¿Le parece bien, profe? Me parece interesante porque a veces algunos dueños de empresas no se preocupan por hacer un pare, una media hora, una media jornada, y capacitar a su comunidad, y capacitarla para que ellos sientan esa empresa como propia. No vean que, ah, si no trabajo, sino que les duela y que den lo mejor, porque hay una buena remuneración, porque hay un reconocimiento de ese jefe, entonces eso hace que se enamore la gente de esa empresa, la sienta suya. Amén, así es. Puso caliente ese noticiero MSC 8 de la noche a esta hora aquí en nuestro canal Palmira TV Colombia. Y a esta hora, seguimos entonces con las noticias económicas. Como siempre en el noticiero MSC 8 de la noche, arrancamos con los indicadores económicos patrocinados por créditos y tarjetas de crédito del Banco Avevillas. Pide la tuya escribiendo ya mismo al 312-832-5239. Tasa representativa del dólar se cotizó ya 4.461 pesos con 66 centavos, bajó. El euro se cotizó ya 4.776 pesos con 43 centavos, bajó. Índice Colcap se cotizó ya 1.100 pesos con 47 centavos subió y el petróleo en categoría WTI bajó a 72 dólares con 32 centavos, como también bajó categoría Bren a 76 dólares con 34 centavos. Caficultores Café Futuro se cotizó ya 180 dólares con 76 centavos, bajó. Y a esta hora continuamos con los clasificados de Palmira TV. Paute con nosotros, publique sus clasificados en el noticiero MSC 8 de la noche. Ya que somos expertos en comunicación digital corporativa 4.0 y transformación digital. Escríbenos. Hechos por el Laboratorio de Neuromarketing y Ciencia de Datos con la Inteligencia Artificial de MSC Marketing Estrategia y Consultores AS, aliado al Ministerio TIC para la Transformación Digital Empresarial. Veamos. Conoce las tarjetas de crédito del Banco A.V. Villas, contactanos, Lorena Becerra 3128-3252-39. En A.V. Villas te ayudamos a hacer realidad tu sueño de invertir en lo que tú quieras. Crédito de Libre Inversión Contactanos, 3128-3252-39. Créditos por libranza, aplica para pensionados y empleados públicos activos. Plazos hasta 144 meses, monto hasta 130 millones de pesos. Con DirecTV tienes todo lo que necesitas para distraerte, informarte y entretenerte. Empieza a disfrutar la mejor programación de DirecTV. Suscríbete ahora. Cooperativa Comeba, nos facilita la vida. Mailing Incapié 315-4-299-07. Iniciativas Econativas, somos asesorías ambientales. Agenda tu cita 311-355-1285. Todo destino IP, mantenimiento de computadores e impresoras, venta de computadores, venta e instalación de cámaras de seguridad. Reserva tu turno, 312-758-6231. Celulares a crédito, fácil y sin tanto papeleo. Información al 318-526-0478. RALS. Servicio de recolección y envío de mercancías y paquetes. Rápido, ágil y eficiente en logística. Al mejor costo 318-694-3138. CIDERA-FA. Centro Integral de Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje. Servicios de Fonoaudiología, Psicología, Estimulación Temprana, Refuerzo Escolar. Contactanos 318-331-1911. Construcción de Páginas Web Profesionales con Botón de Pagos, Conexión a Analítica, SSL, SEO. La web de autoventas digital 24 horas para su negocio. Escribenos 319-251-1987. Banner Print. Avisos. Iluminación, señalización, impresión y diseño WhatsApp 316-529-5581. Proyecta confianza con nuestros tratamientos faciales. Hidrata, rejuvenece, aclara y dale vida a tu rostro. Daisy Beauty Spa. ¿Necesitas organizar la atención a tus clientes? Tenemos el sistema de turnos de más bajo costo que vas a encontrar. Un año de garantía. Contactame 313-754-6143. Campañas políticas 4.0. Estrategias TIC con Neuromarketing para ganar. Hecho con la inteligencia artificial del Laboratorio de Neuromarketing de MSC Marketing Estrategia y Consultores SAS. Transformación digital, aliados del MinTIC. A esta hora, vamos entonces con las noticias de ciencia y tecnología. Un innovador proyecto neuroquirúrgico con inteligencia artificial ha permitido a un hombre volver a caminar 12 años después de quedar paralizado tras un accidente de bicicleta. Gracias a implantes cerebrales, el paciente activa mentalmente su implante cerebral que manda una señal inalámbrica a otro situado en la médula espinal dañada. La tecnología ha sido desarrollada durante 10 años por científicos franceses y suizos. Informe desde Euro News. Un innovador proyecto neuroquirúrgico ha permitido a este hombre volver a caminar 12 años después de quedar paralizado tras un accidente de bicicleta. La técnica, desarrollada en Francia y Suiza, consiste en utilizar implantes para restablecer la comunicación entre el cerebro y la médula espinal dañada. El paciente activa el implante de su cerebro mediante el pensamiento y este se conecta de forma inalámbrica con el de su columna vertebral. Dentro de 5 a 10 minutos, podía controlar mis brazos. El implante del cerebro tomó lo que estaba haciendo con mis brazos, así que fue el mejor resultado para todos. Este logro es el resultado de 10 años de trabajo de investigadores de ambos países. En experimentos anteriores, los pacientes utilizaban un botón para estimular el movimiento de las piernas. Ahora, todo está en la mente. El paciente tiene que aprender a trabajar con sus señales de cerebro y también hay que corralizar los señales de cerebro con la estimulación espinal dañada espinal. Pero esto es bastante corto. En algunas sesiones, todo está conectado y el paciente comienza a entrenar. Por otro lado, Emprendedores 4.0 de MSC Marketing y Estrategia Consultores SAS es un programa de formación y consultoría TIC que opera en las plataformas digitales de su producto. Esto era MSC IAP, Laboratorio de Inteligencia Artificial, Neuromarketing y Ciencia de Datos, aliado al Ministerio TIC, para la transformación empresarial en Colombia. Veamos. Emprendedores 4.0 de MSC IAP Marketing y Estrategia Consultores SAS es un programa de formación TIC que portado por la plataforma audiovisual que inició en la cadena radial streaming de OP Radio Internacional y ahora opera en las plataformas digitales de su productora MSC IAP, Laboratorio de Inteligencia Artificial, Neuromarketing y Ciencia de Datos. MSC IAP, Laboratorio de Inteligencia Artificial, Neuromarketing y Ciencia de Datos, aliado al Ministerio TIC de Colombia. MSC IAP Marketing y Estrategia Consultores SAS incentivamos la formalización de los negocios, apoyando las nano, micro, pequeñas y medianas empresas con asesoría, consultoría empresarial, mentoría a ideas de negocio, emprendimiento e implementación de estrategias integrales de social media y web en la evolución a la comunicación digital, la educación virtual, el teletrabajo, e-commerce, la telemedicina y el emprendimiento digital TIC en la transformación digital a la cuarta revolución industrial. Industria 4.0 Y mucha atención, emprendedor palmirano y empresario palmirano, ¿quieres ser parte de las oportunidades del salto tecnológico disruptivo que está dando la humanidad para vender? Cambia tu perspectiva, cambia tu paradigma y sé parte del cambio TIC. Ven y trae tu negocio a nuestra Ad Palmira Vende, donde te estamos esperando y así que lideramos la transformación digital. Contáctanos, ya que tenemos inscripciones gratuitas y queremos agradecerle a todos los emprendedores que nos acompañaron el sábado anterior en Promo Emprende, mostrando el desarrollo económico de todos los emprendedores, especialmente de muchos que han venido fortaleciéndose en muchos aspectos, no solamente la venta de sus productos, sino en el sostenimiento de sus marcas y especialmente en ese crecimiento paso a paso que conlleva un emprendimiento. Algunos con 5, algunos con 10 años y que gracias a Dios han venido fortaleciéndose con los diferentes apoyos a nivel estatal, pero también a nivel local. Quiero invitar o aprovechar la invitación también que llegaron muchos de esos emprendedores que estuvieron con nosotros el sábado y el cual no se desconecte el noticiero, porque esta semana vamos a estar haciendo rifas de algunos de ellos que estuvieron dejando por aquí regalos para ustedes, para nuestros cibernautas y televidentes de Palmira TV Colombia, especialmente de su noticiero MSC 8 de la noche, para que no se desconecte y participe ya que tendremos muchos, muchos regalos por parte de los empresarios y emprendedores que están participando de esta gran plataforma o app llamada Palmira Vende, donde la invitación como lo acabamos de ver, y lo vamos a ver aquí, es para que ustedes participen y se conecten. Veámosla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por continuar con nosotros! Recuerda dar like, compartir y comentar. Somos Objetividad Sin Opinión, Noticiero MSC, el primer noticiero interactivo del Valle del Cauca. Escríbenos y participa. Y ahora vamos con los deportes. Y arrancamos con El Salvador. Su capital, San Salvador, se prepara para el arranque de los Juegos Centroamericanos y el Caribe 2023, oficialmente conocidos como los 24º Juegos Deportivos Centroamericanos y el Caribe-San Salvador 2023. Será un evento multideportivo regional que se llevará a cabo entre el 23 de junio y el 8 de junio de 2023. Veamos el informe que nos regala Señal Colombia Deportes. La edición 24ª de los Juegos Centroamericanos y del Caribe se desarrollará del 23 de julio al 8 de julio de 2023 en la ciudad de San Salvador. Un año después de la fecha inicial, que tuvo que correrse por efectos de la pandemia. Es la tercera ocasión en la que la capital salvadoreña alberga las justas caribeñas desde 1935, cuando recibió la tercera edición, así como en el 2002 cuando organizó la versión número 19. Ahora con 38 deportes, 54 disciplinas, 37 naciones asistentes y 16 días de competencia, espera cubrir una nueva historia, crecer en la formación de atletas y hacer de las justas las mejores. 21 escenarios en la sede de San Salvador y la sub-sede de Santo Domingo han sido avalados por Centro Caribe Sports, la renovada organización que es dueña de las justas regionales del ciclo olímpico, para acoger a los cerca de 5.000 atletas previstos para las competencias. Bajo el lema, es momento de trascender, los organizadores buscan un proceso local de transformación con anuncios de progreso, confianza, prosperidad, esperanza, energía, innovación y valor, principios de las justas centroamericanas y caribeñas para este 2023. ¿Ping-pong con los pies? Esto es Tech Ball. ¿Es qué es el Tech Ball y quién es y por qué tienes que ver el torneo en el mundo? Este particular deporte está basado en el fútbol, pero su gran diferencia es que se juega en una mesa especial curvada y esta disciplina, que busca formar parte de los Juegos Olímpicos, exige habilidades técnicas, concentración y resistencia. Informe hecho con la inteligencia artificial de MSC Marketing de Estatillo de Consultores AS, Laboratorio de Neuromarketing y Ciencia de Datos. Veamos. Este particular deporte Tech Ball, está basado en el fútbol, pero su gran diferencia es que se juega en una mesa especial curvada. Él o los jugadores, que pueden ser dos, individuales, o cuatro, dobles, independientemente del género, deben dar toques al balón no máximo de tres veces antes de devolverlo a su oponente. Tech Ball, el deporte de 5.000 atletas. Originalmente, esta disciplina nació en Hungría en 2012, gracias al descubrimiento del exjugador de fútbol, Kaor Bornaji, quien lo llamó la forma más limpia de jugar fútbol. Diez años después, el Tech Ball tiene 5.000 atletas en más de 100 países, hay 141 federaciones registradas y establecidas, más de 2.000 clubes en todo el mundo y cuatro campeonatos del mundo organizados en 2017, 2018, 2019 y 2021. Por supuesto, Estados Unidos no se quedó atrás y también creó su federación en julio de 2020 y posee sede en Los Ángeles, California. Informe hecho con la inteligencia artificial de MSC Marketing Estratégico Consultores AS, Laboratorio de Neuromarketing y Ciencia de Datos. Y ahora vamos con las noticias del entretenimiento. Los hermanos fontaneros Mario triunfan en la pantalla grande. La cinta basada en el ícono videojuego ha dejado a todos boquiabiertos por un hito sin presidentes. La película ha superado todas las expectativas y se han convertido en la película más taquillera de 2023, recaudando una impresionante cifra de 1.239 millones de dólares en todo el mundo. Veamos el informe hecho con la inteligencia artificial de Laboratorio Neuromarketing de MSC Marketing Estratégico Consultores AS, alias del Ministerio de TIC para la Transformación Digital Empresarial. Veamos. Los hermanos fontaneros triunfan en la pantalla grande. ¿Super Mario Bros? Rompe récords en Rotten Tomatoes y en taquilla. La cinta basada en el icónico videojuego ha dejado a todos boquiabiertos con un hito sin precedentes. La película de Super Mario Bros ha roto todos los esquemas recaudando cifras astronómicas, convirtiéndose en la producción más taquillera del año y, atención, en la adaptación de videojuegos más exitosa de todos los tiempos. ¿Cuántos millones ha acumulado en la taquilla nacional y mundial? Aunque las opiniones de los críticos han sido dispares, el público ha hablado alto y claro. La película ha superado todas las expectativas y se ha convertido en la película más taquillera de 2023, recaudando una impresionante cifra de 1.239 millones de dólares en todo el mundo. A pesar de las críticas que ha recibido por su trama simplista y personajes superficiales, la película de Super Mario Bros ha sido ampliamente elogiada por su fidelidad. La franquicia ha sido tan exitosa que incluso Bowser está pensando en retirarse y dedicarse a la jardinería. El fontanero italiano más famoso del mundo ha sido el protagonista principal de la franquicia desde su primer juego en 1985, y es conocido por su bigote, su gorra roja y su amor por los champiñones. Ahora también por ser un fenómeno mundial en el cine. Los seguidores han disfrutado de la gran cantidad de referencias que se incluyen en la película, desde Mario Kart hasta Super Mario Galaxy. Todo un lujo. La participación directa de Nintendo en la producción y la naturaleza familiar de la película han sido factores clave en su éxito, lo que la colocó en el camino hacia el triunfo incluso antes de su lanzamiento. Indudablemente, ha sido una experiencia emocionante y nostálgica para los seguidores de la franquicia de Mario y eso ha repercutido en su éxito en taquilla. Informe hecho con la Inteligencia Artificial del Laboratorio de Neomarketing de MSC Marketing Estratégico y Consultoresas, aliado del MinTIC para la Transformación Digital Empresarial. Gracias por continuar con nosotros. Y a esta hora vamos a darle entonces nuevamente la bienvenida a nuestra invitada especial en la noche de hoy, aquí en su noticiero de MSC 8 de la noche, ya como para cerrar y darle también la oportunidad a cada uno de ustedes por agradecerles, por participar con nosotros, por sus mensajes y por sus bonitos mensajes que han enviado en la noche hoy especialmente. Profesor Judith Mosquera, como lo hablábamos ahorita antes de irnos, un mensaje también a los empresarios, no solamente desde lo privado, desde lo público también. Bueno, mi mensaje es que entreguen sus empresas a Dios para que Dios les dé sabiduría. Este año es, Dios me ha dado estas palabras, diseños y nuevas estrategias para lograr el objetivo. Pero en el quehacer del diseño y las nuevas estrategias está el ser, porque no es un zapato que salió, no es una media, no es una camisa, es el ser, que está lleno de muchas cosas. Entonces, tratar bien a sus empleados, para que sus empleados, como hablábamos, sientan la necesidad de hacer las cosas bien, de que amen la empresa, y después de que usted tenga un empleado que amen la empresa, que la sienta suya, él va a velar por el bienestar al 100% de esa empresa, no es que la siente suya. Entonces, usted esté pendiente de mejorarle las condiciones para que él pueda dar lo mejor. Saber que ese funcionario que tiene allí es un ser, que es valioso, que tiene situaciones y todo, y que también las empresas les brinden oportunidades a ellos, a que también en un espacio X se puedan capacitar, se puedan mejorar, porque sabemos que la educación es un derecho fundamental en la sociedad. Ustedes que se capaciten, lo relacionado puede ser con la empresa, para que sean los mejores empresarios. Porque vemos que hay empresas que mandan y capacitan a sus empleados, y esos empleados a futuro van a aportar para una mejor calidad de la empresa. Entonces, como ellos aman su empresa, amen a sus empleados, y mejoren esa calidad, esas condiciones para que no haya deserción o haya pérdida. Porque yo sé que invierten tiempo, dinero, y que a veces están preocupados, que las ventas bajan con estos tiempos, tantos cambios que hay, pero después de que vean a sus empleados como parte de su familia, no va a ser una empresa, sino como la familia, así como vemos en la familia, que el uno hace una cosa, el otro hace otra, y él gana, gana. Entonces, invertir también en la educación, porque hay instituciones muy buenas, pero las plantas físicas no están bien, y ustedes con los impuestos pueden, con los impuestos pueden hacer donaciones, y eso se les va en impuesto. Esta escuela tiene una dificultad, que esta tiene la otra, aportar para que haya una buena recreación, para que haya los techos, para que las canchas estén bien organizadas, porque sabemos que el deporte también es muy bueno, es fundamental en los muchachos. Yo digo que los muchachos de este tiempo tienen cinco cosas. Primero, buscar de Dios, el que no vaya a culto, vaya a misa. La parte espiritual es fundamental en el ser humano. Estudiar, aprender un idioma, practicar un deporte y tocar un instrumento. Y se puede, y les queda tiempo para chatear. Buscar de Dios, que a veces las mamás se dan para la misa o para los cultos solos, porque yo sé que ven la casa con el esclavo ahí esclavizado de la tecnología. ¿Ya? De buscar de Dios, estudiar, como les decía, aprender una segunda lengua, practicar un deporte y tocar un instrumento, y tiempo queda para chatear. ¿Ya? Entonces, vamos a invertir en la educación, porque la educación es un derecho fundamental, y eso nos cambia la cosmovisión de este mundo. Nosotros hay personas que no, en mi veridad decían, no, él no ha estudiado, pero él mal leído, leía su revista, estaba pendiente y sabía, se ubicaba lo que está pasando. Ay, sí, ¿cuándo pasó? Como desviados. Pero entonces, yo sí les hago la invitación de que inviertan en la educación, de que inviertan en sus empresas, de que tengan sus trabajadores, que cuando van para la empresa, voy a la empresa, ¿no? Que, ay, mañana es lunes, tengo que ir. Salude, sea humilde, porque es el gerente, porque es el jefe. Buenos días, ¿cómo le fue el fin de semana? Porque a veces pasan los gerentes, pasan los super, y ni siquiera saludan al vigilante, no son capaces ni de decir buenos días. Saluden al vigilante que está dando la buena cara de su empresa, ¿ya? Que el vigilante se sienta, buenos días, hágame el favor de esto que el otro, pero a veces pasan el jefe, el gerente, y ni siquiera saludan, no, hay que tener más humildad y amor por el prójimo. Y verá que van, veá, van arriba. Y solamente, y dar el ejemplo. Sí, dar el ejemplo. Cuando usted es el gerente, es el líder principal de una organización. Claro, es más humilde. Y si usted no da el ejemplo en la humildad, pues así lo van a tratar, a ti lo van a tratar los colaboradores. No tiene autoridad moral para exigir, no tiene autoridad moral. Entonces, yo en el colegio a veces veo que llueve, que voy, sacudo, barro, trapeo, uno tiene que hacerle. Ay, ¿qué no? ¿A quién voy a esperar? ¿A quién voy a esperar? Se tapó el sifón y si yo lo puedo destapar. De aquí, yo llego a las cinco y media, cinco y cuarenta, entonces voy a esperar a las nueve, ocho, la empresa, sin saber si tienen otra situación. No, yo voy, estapo el sifón y baja el agua, y mis muchachos pueden pasar, ¿ya? El gerente de la empresa se tiene que tocar, se tiene que untar para que pueda exigirle esto que o mal. Por ejemplo, si yo no sé hacer un arroz o una sopa, yo me como cualquier cosa rica, pero si yo se me quedó salado, le faltó sal, o la sopa le hubieras echado este aliñito, le hubieras echado otra cosa, pero si no, con humildad, humildad porque uno no sabe la vida a muchas vueltas. Y si yo quiero, esos son su familia, sus empleados son su familia. Usted tiene que mirarlo así como a su familia, le tiene que doler lo que le pase a sus empleados. Y por eso le digo, crear alternativas, de capacitarse, de recreación, de alguna cosa. Viene el tiempo de las matrículas y los papás están ahí, hombre, aunque sea un bono. Ay, qué bono, porque hay personas que no tienen las mismas condiciones. No, es que allá, por ejemplo, en el libro que escribí, preparándome para el futuro, se llama la oportunidad de la empresa. ¿Y por qué se llama la oportunidad? Porque mi tío me dio la oportunidad de estudiar y yo tener esta empresa antes, pero le puse la oportunidad. Y las mujeres de esos tres amigos formaron la fundación La Oportunidad. Entonces las señoras extranjeras de estrato X, dejan los hijos ahí en la fundación. ¿Cómo no van a querer esa empresa si esa empresa les está brindando el cuidado de sus hijos? Entonces ellos van y en una horita de descanso que les dan, van y ven sus hijos que están enseguida de la empresa y aman esa empresa. Entonces eso es visionar, eso es amor, amor general a su prójimo. Yo quiero crecer, pero de la mano. Y todo ese aporte que nos dan los empleados nos enriquece. Que uno se enriquece con el aporte de los demás, no es que yo soy el que sé, porque hay gente que tiene doctorado y no tiene calidad humana y de eso no sirve. De nada sirve, de nada sirve. Como usted lo mencionó ahorita que me encanta cuando recalcaba a su madre. No tiene un posgrado, no tiene un MBA, pero la calidad y los principios son el valor fundamental de cualquier ser humano que nos permite crecer y fortalecer. No, profe, yo he enamorado de todo lo que usted nos cuenta, porque por donde nos metemos salemos con sorpresas adicionales. Pero como sabemos el tiempo en los medios de comunicación siempre son cortos. La invito para que siga compartiendo con nosotros aquí en el canal Palmira TV. Usted ya es una aliada principal de este canal. Gracias. Antes yo aquí también quiero aprovecharle la oportunidad de darle gracias, como usted lo mencionaba, primero a Dios por conectar, pero también darle la oportunidad de agradecerle a usted por confiar, Francisco García, por confiar en el canal Palmira TV, en brindarle la oportunidad a esta marca nueva, esta marca innovadora, que está permitiendo tocar todos los temas digitales para fortalecer y cambiar sociedad. Que muchas veces los medios tradicionales nos queda imposible para realizarlo, pero que a través de este canal Palmira TV Colombia, pensado solamente en el bien de la comunidad, en el bien común, nos ha permitido fortalecer. Cuéntenos, profe. Y me gusta mucho TV Palmira porque aquí invitan a toda la comunidad. Aquí no es que el extracto, no, aquí he visto personas de todos los niveles de extracto y siempre están con ese interés del bienestar, del bienestar, del bienestar del otro, no solamente acá lo mío, no, acá es, y aquí se sienten familia y los felicito y los bendigo a todos los que hacen parte de este equipo. Amén. Y usted lo dijo, creo que Palmira TV Colombia se ha convertido en una familia para muchos. Francisco ha sido ese gran gestor, ese líder que a todos nos ha dado la mano en algunos aspectos de la vida, posiblemente no en lo económico, sino en una palabra de aliento, en una motivación, en un mensaje positivo que te abra el mundo de una forma totalmente diferente. Y eso también lo queríamos recalcar hoy aquí en el Noticiero MSC 8 de la noche. Usted también es testigo de ese gran trabajo, de esa conexión que Dios permite. Y bueno, nuevamente la esperamos por aquí. Mucha suerte en ese lanzamiento, profe. Y por último, invíteme nuevamente a la comunidad para que le lleguen a tiempo a ese evento. Bueno, la invitación especial es para que no se vayan a perder el cortometraje. El perdón trae sanidad. Yo quiero que todos estén sanitos, porque a todos nos han cometido errores. Y nosotros también hemos cometido, y muchas veces queremos que nos pidan perdón, y usted también ha cometido errores. Todos cometemos errores, sabemos que el único perfecto es Dios, pero me interesa que estén sanitos, no se pierda esta invitación especial. Bendiciones a todos y muchas gracias. Amén. Les recuerdo, 31 de mayo, desde las 10 de la mañana en el centro de convenciones de San Maime, en la carrera 33A con 2727, al lado de lo que le llamamos nosotros ese gran museo arqueológico que tenemos, Malagana, escrita por la profe Yubit Mosquera. Esperemos ahí que todos logremos participar. Y también el apoyo que podemos brindarle desde las diferentes redes sociales para catapultar este macroevento a nivel internacional. Porque creemos que el impacto no es solamente para los palmiranos. Este mensaje nos deja una huella para el mundo entero. Pero, profe Yubit, Dios le bendiga. Bueno, a mí. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Y bueno, y como ustedes siempre han estado conectados con nosotros, agradecerles por estar hasta el final con nosotros. A esta hora vamos a hacer la invitación que siempre realizamos a través de las diferentes plataformas de Palmira TV Colombia y como lo estamos realizando a través de la Fuerza Aérea Colombiana, ya que la Escuela Militar de Aviación invita a los jóvenes bachilleres interesados obviamente a integrar el curso número 94 regular de oficiales para graduarse como subtenientes profesionales y pilotos militares. Veamos la invitación. Muy buenos días. Soy el técnico primero Adolfo Sarmiento de la Dirección de Reclutamiento de la Fuerza Aérea Colombiana. El día de hoy estamos en el municipio de Palmira invitando a todos los jóvenes y personal interesado en ingresar a nuestra Fuerza Aérea Colombiana a que se inscriban en nuestra página www.incorporacion.mil.co Allí pueden encontrar toda la oferta educativa que estamos ofreciendo para el personal interesado. Los invitamos a que nos sigan en nuestra página arroba fac incorporación de Instagram Ad Astra Gracias por continuar con nosotros. Recuerda dar like, compartir y comentar. Somos Objetividad Sin Opinión, Noticiero MSC, el primer noticiero interactivo del Valle del Cabo. Y a esta hora, como siempre, vamos a ver qué nos indica el reporte del Servicio Geológico Colombiano sobre los últimos movimientos teóricos que hemos tenido en el país y también a nivel internacional. El último movimiento teórico se presentó sobre las 9 y 16 de la noche el Ubo en el Huila con un movimiento teórico de 2,4 en la escala de Richter tocando los municipios de Ovo, de Gigante y Yarumal en el Huila que ocurrió hace poco. También, como lo hemos visto en el mapa interactivo ahí estamos viendo los puntos de los últimos lugares donde se han tenido movimientos teóricos como es Santa Rosa en el sur de Bolivia San Eduardo en Boyacá en Los Santos Santander como siempre lo hemos visto en todas esas zonas de los santanderes que siempre mantienen lluviendo y aquí en el Valle del Cauca pues hemos tenido afectaciones pero ya se presentaron hace más de 48 horas ya que este fue un movimiento teórico de 3 con una profundidad de 44 kilómetros tocando los municipios de Dagua, Calima y Darien y a nivel internacional el movimiento teórico más fuerte se presentó sobre el noreste de Perú con una magnitud de 5.1 según el Servicio Geológico de los Estados Unidos y bueno, hemos llegado al final de su noticiero de MSC 8 de la noche en la emisión de hoy muy especial con un impacto sin precedentes que queremos fortalecer como siempre y la invitación para que estemos en el lanzamiento de la película El Perdón Trae Sanidad en esta emisión 78 queremos agradecerles a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros y que posiblemente no alcanzamos a leer en la plataforma del día de hoy pero ese es Arles Castillo los de Stock a Emprende Hub a Emprendedores 4.0 a Francisco García por estar conectado a esta hora con nosotros y también a Arles Ortiz Dios los bendiga no se separen del canal y nos vemos mañana nuevamente 8 de la noche aquí en su noticiero MSC 8 de la noche Dios los bendiga que descanse abあり que descanse